Muy buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación de las jornadas conmemorativas del 8 de marzo, así como de las actividades enmarcadas dentro de las medidas del pacto de estado contra la violencia de género, haciendo hincapié en la actividad del día de hoy, con el reconocimiento a la mujer en sectores masculinizados. Las homenajeadas son María Isabel Lobatón Pérez, operaria de mantenimiento del cementerio municipal, Lidia Santos López y Antonia Jiménez Sánchez, las dos son camioneras. Para este jueves, 7 de marzo, en el marco de la Feria del Libro, la Plaza de Andalucía acogerá la exposición de mujeres escritoras a partir de las 12 de la mañana y la ponencia El despertar de las mujeres a cargo de Séfora Vargas Martín a partir de las 5 de la tarde. Además, este mismo día tendrá lugar la jornada de acceso a las oportunidades que ofrece la PAC y los programas de desarrollo rural organizada por Amugama Bajo Guadalquivir en colaboración con la Delegación de Igualdad. En este caso, la actividad tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de 9 de la mañana a 3 de la tarde. A las 7 de la tarde, la Casa de la Cultura verá cómo se inaugura la exposición El despertar de las mujeres de Séfora Vargas Martín. El Día Internacional de las Mujeres, el propio 8 de marzo, se dará lectura del manifiesto en la Plaza de Andalucía a partir de las 11 de la mañana, tras lo cual los institutos de la localidad harán sus respectivas exposiciones de los trabajos realizados en materia de igualdad. En este día está previsto que Televisión Los Palacios emita el programa debate Concienciación Feminista. La programación continuará el 9 de marzo con el Teatro de Títeres de Pequeños Duendes que tendrá lugar en el marco de la Feria del Libro. Al día siguiente, domingo, día 10, tendremos la participación de dos grandes escritoras. Por la mañana se presentará el último libro de Silvia Hidalgo, Premio Tusqués, en 2023, y por la tarde, la escritora local en Carne y Reyes, Moriana, hará lo propio con su primer libro titulado Historias de una ferretera empoderada. Un año más, con motivo de estas jornadas que conmemoran el 8 de marzo, los vecinos y vecinas tendrán la oportunidad de participar en el taller de teatro con perspectiva de género, que del 11 al 22 de marzo impartirá Rosalinda Galán. Su alumnado preparará una representación que ofrecerá el viernes 22 de marzo. En la sede de la Asociación de Mujeres Atenea, el 11 de marzo, tendrá lugar una convivencia entre las socias en la que, además, se representará romancero feminista, a cargo de Ana Magallanes Camón. Amugama, bajo Guadalquivir, con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego, organizará otra actividad. Se trata de la jornada de acceso y uso de nuevas tecnologías aplicadas por mujeres en el medio rural. Será el 14 de marzo en la Casa de la Cultura. El viernes, 15 de marzo, el Teatro Municipal, Pedro Pérez Fernández, acogerá la obra de teatro Quiero Ser María Jiménez, representada por la actriz palaciega Rosalinda Galán. Las entradas ya están disponibles en la Casa de la Cultura. Ya el domingo 17 de marzo será el día en el que los Palacios y Villafranca se tiñan de rosa con la celebración de la séptima Carrera Rosa de la Mujer. Otra actividad es la que tendrá lugar el 18 de marzo y que, organizada por el Club Baloncesto El Quijote, se celebrará en el Instituto Marismas. Se trata del torneo 3x3 por la Igualdad. La Asociación de Mujeres Rurales de Maribáñez también tendrá su convivencia el 20 de marzo, en la que además participarán del taller Un Mundo con Sororidad, impartido por Cruz Roja. Y, por último, la programación para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres culminará el jueves 4 de abril con una visita cultural por Sevilla, en Crucero, que estará dirigida al alumnado que participa de los talleres de la Delegación de Igualdad y las asociaciones de mujeres del municipio. Todas las actividades que se van a desarrollar con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, han sido diseñadas por la Delegación Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de los Palacios Sevilla-Franca. Este año, bajo el lema El Poder de la Alianza. Le pedimos, a continuación, a la titular de Igualdad, Chari Parejo, que suba al escenario para que diga unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. Y, ante todo, gracias por asistir a un evento tan importante. Hoy estamos aquí para tratar un tema que considero de vital importancia. La lucha de las mujeres alrededor del mundo y la búsqueda de la reflexión y la concienciación por las dificultades que hoy en día se siguen encontrando las mujeres en muchos ámbitos de su día a día. Las jornadas conmemorativas alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, son un eco de todo el esfuerzo y trabajo del Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca y la Delegación de Igualdad a lo largo del año. Son un impulso más hacia la lucha incansable y un recorrido que viene de la mano de tantísimas mujeres que han derramado lágrimas, sudor y sangre para llegar donde hoy estamos. Pero esta lucha no acaba con ellas, ni lo logrado en el presente. Esta lucha ha de ser diaria y constante. Tenemos el deber como sociedad de seguir reivindicando nuestros derechos, donde vamos a entender que hasta que no haya unas políticas justas en igualdad, no vamos a frenar nuestra causa. Sin ellas no seríamos las que somos y sin nosotras y nosotros nunca llegaremos a conseguir una igualdad real. Por todo ello, en este mes de marzo llevamos a cabo una campaña de alianza, poniendo en el centro la sororidad y en la que se van a realizar diversas convivencias en las diferentes asociaciones de mujeres de los palacios Villafranca y sus pedanías. Venimos armados con orgullo por el esfuerzo diario de muchas mujeres en gremios tradicionalmente masculinizados. Veremos a mujeres maravillosas que, pese a sus complejas circunstancias vitales, son mujeres empoderadas que escriben, pintan, cantan, actúan, pero sobre todo sueñan con un mundo más igualitario. Nos nutriremos de diferentes programas que abrirán nuevos caminos en nuestro día a día, de la mano de Amugama. Disfrutaremos de la participación de nuestros jóvenes, como cada año potenciando la sensibilización sobre este tema. Llevaremos nuestras creencias hacia diferentes ámbitos, como lo es el deporte, donde también se encuentra un gran sesgo de desigualdades. En conclusión, se vivirán unas jornadas con el corazón lleno de esperanza, de esperanza hacia un futuro más justo, en igualdad, con el poder de la Alianza. Muchas gracias, delegada. Y a continuación vamos a proceder al acto de reconocimiento de tres mujeres que merecen este homenaje público. Se reconocerá la trayectoria de mujeres en sectores masculinizados. Se trata, como hemos dicho, al principio del acto de María Isabel Lobatón Pérez, operaria de mantenimiento del cementerio municipal. Lidia Santos López y Antonia Jiménez Sánchez, ambas son camioneras de profesión. A través de unos vídeos realizados por Televisión Los Palacios, podremos conocer mejor a nuestras homenajeadas. Nuestra primera protagonista es Antonia Jiménez Sánchez. Adelante vídeo. Serás aquella que tú quieras ser. Serás la tres veces rebelde. Serás un puño que arderá. Y solo tú... Cuando soy que me encantaba hacer cajeras de supermercado. Y ahora, esto es lo alto de un camión y estoy loca contenta. Estoy delante del volante y no hace ni mucho. Hace cuatro o cinco años, pero la vida... Llega un momento que te cambia, de un momento a otro. Yo era una mujer cazada con dos niños y me separé. Mi padre fundó una pequeña empresa de transporte. Yo siempre me he criado en camiones, pero nunca, nunca he llegado a pensar que yo me iba a montar uno de ellos. Mi padre, por desgracia, cayó enfermo y se hizo cargo de la empresita mi hermano. Cuando me separé, me quedé con dos niños sola. Yo tenía que salir adelante. Mi hermana, por circunstancias de la vida, se quedó sola, ella en la casa, y con dos niños. Y entonces, pues yo hablé con ella. Digo, mira, pues para un puesto de trabajo, mejor que tener uno de la calle, ni tener a nadie, pues confié en mi hermana. Ella se da con su carnet de conducir, su carnet, y hasta día de hoy, pues va marchando para delante. Tengo un hermano que es valiente y me dijo, Toñi, aquí tengo yo un puesto de trabajo. Eso sí, necesitas un carnet de camiones, necesitas un CA, necesitas una tarjeta de transporte de animales vivos, necesitas un carnet de grúa. Yo te animo, el puesto lo tienes, pero esto lo tienes que hacer tú. Y eso dice, gracias a un hermano valiente, aquí estoy, en lo darte un camión por mis hijos y por mi hermano. Sobre todo mi familia me apoyaron, me apoyaron mucho. Ella es más valiente que yo, porque cualquier mujer se encuentra con más corte para trabajar, pero ella no... Ella ha sido más valiente que yo. Así que aquí estoy, con casi 40 años, que me saqué el carnet y llevo cuatro años en lo alto de él. Y he tenido mucha suerte, la verdad, no me ha faltado el trabajo. La verdad que mi hermano fue valiente, pero mi madre me dice siempre, me dice, sí, tu hermano es verdad, fue valiente, de no tener dudas que nunca la tuvo, pero dice mi madre, el paso lo tuviste que dar tú, de decir, pues es verdad. Yo he intentado ayudarle en todo lo que ha podido, pero es una cosa que tiene que salir de ella sola, como ella no sirva para esto, le puede ayudar a todo lo que quiera, que en el momento que la deje sola no va para adelante. Y ella desde el primer día es valiente, es una mujer que desde el primer día ha lanzado para adelante todo lo que le ha cogido. Yo digo que cuando tienes por quien tirar, que son tus hijos, eres capaz de todo, de todo, de todo, no sabes tus límites, hasta que no llega el momento de los límites que tienes. Aquí esto te hace falta y esto te hace falta. Y luego te alegra porque, como te he dicho, yo jamás, y me he criado entre camiones, porque esto lo fundó mi padre, jamás pensé de que yo me iba a montar en un camión. Yo pensaba que me iba a encontrar más masismo y la verdad que yo, por mí, yo hablo por mí. He tenido mucha suerte porque he tenido muy buenos compañeros. La verdad que yo he tenido muy buenos compañeros. Cuando necesitas ayuda, no le falta pedirla. A lo mejor no podía abrir una puerta porque estaba presionada. Ahora mismo Toñe, a lo mejor no podía dar más rabia en la carga porque estaba demasiado harta. Toñe, un momento que yo te ayudo. Y la verdad que yo no puedo contar hasta hoy experiencias malas con ninguno de mis compañeros, ni en los camiones. Hay mucho compañerismo, por lo menos que tenemos. Hay mucho compañerismo, la verdad. Y estoy muy contenta. Yo decía, hay un trabajo de hombre, veremos a ver, pero yo estoy contentísima. Yo digo, yo nunca creí que iba a hacer yo capa de esto. Nunca, nunca. Y mira, estoy, que digo, Dios mío, qué alegría. Estoy contenta con mi trabajo, la verdad. Ya están más acostumbrados la gente de aquí del pueblo y la gente de los pueblos. Están más acostumbrados a verla porque la ven por el pueblo, porque están trabajando por aquí, por el pueblo y la ven. Pero que hoy, hombre, que se respeta mucho a la mujer y en que haya hombres trabajando y eso. Todavía, cuando tú dices camionera, te quedan camionera. Pero si dices Sofe, a lo mejor como te ubican en un autobús, o te ubican en una furgoneta, o te ubican... Pero si dices camionera, hay casos que algunas veces te encuentras algunos casos, los primeros de yo sacarme anécdotas. El carnet fue cuando la pandemia se paralizó, pero tú sabes que el transporte no. Entonces, cogí el camión grande, llevaba 20 días con el carnet, no me se olvidará. Y me dice, mi hermano, hay que llevar una sembradora a BG. Toñi, yo voy para Madrid con bestia. Digo, pues nada, pues para BG, mándame la ubicación. Cuando llegué a BG, hay una gasolinera, te va a esperar allí el hombre. Llegué y no estaba el hombre, me bajé del camión y fui al servicio. Cuando llego, me dice, ¿usted es la del camión? Digo, sí. ¿Está esperando a su marido? Digo, no, yo soy la que traigo el camión. El hombre, esto, cerrado. Es que ahora me parece que esto no va a entrar por el camino. La carga que llevaba decía que por el camino que donde tenía que entrar no entraba. Digo, a mí me han dicho que si entro un tracto y un remorque, ya esto tiene la misma medida, yo entro. Y me dijo el hombre, bueno, venga, vale, vamos, a ver. Llegué, llegamos, bajamos, la de esto. Y me dice el hombre, hija, perdona, pero es que yo pensé de que el camión no iba a llegar con usted, me dijo el hombre. Y le digo, pues mire usted, que menos mal que no le dije que llevaba 20 días con el carnet, si no me mande usted para atrás con la sembradora. No, de verdad, le felicito, enhorabuena, conduce usted muy bien, es que es un poco extraño todavía. Digo, ya no, hombre, ya hay muchas mujeres. Y es verdad, todavía hay gente que se sorprenden porque ven una mujer montada en un camión. Hay anécdota que cuenta que es verdad, que dice tú, todavía le socan verte en un camión. Pero bueno, como alguna vez, tú eres normal, tú eres normal. Digo, sí, yo soy normal. Como diciendo, eres hombre, eres mujer, ¿qué es lo que es? Todavía, todavía niña. Y yo digo, sí, yo he estado casada, tengo mis dos niños. Verás tú, que yo soy una mujer normal y llevo un camión. Es que te queda alguna vez de piedra, yo digo, Dios mío. Pero otras veces, la verdad, que yo, como te he dicho, con mis compañeros, yo he tenido musazos detastados y no te puedo decir, pues hay que ver que me han insultado, hay que ver que han dicho, ah, pues una mujer, ve, lo tenía que hacer una mujer. A mí esto nunca, la verdad, el tiempo que llevo, no me he encontrado con gente así, en que los hablan no digo, pero yo no. Que es verdad que hay muchos hombres, mucho, mucho. Pero ya hoy en día, en los pueblos más difíciles, pero hoy en día yo cuando fui a examinar, me dio mucha alegría porque vi muchas mujeres. No, claro, no tenemos punto de comparación de los hombres que habemos, pero hoy en día ya hay muchas mujeres. Y sobre todo los autobuses, cuando yo fui a examinar, me vi de mujeres, que a mí me dio una alegría porque digo, mira, aprendo camino que están. Y ahora ya aquí, en los pueblos, es más difícil, ¿no? Se sorprende, las mujeres mayores, cuando te ve, ole, 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 parecen las musazas, ya es como diciendo que una mujer en un camión. Pero si tú sales afuera, hay musas, musas, musas. Yo digo, hay musas mujeres porque es verdad, es otro trabajo más, es otro trabajo más. Y si te lo propone, lo hace. La gente dice igualdad, igualdad, sí, la queremos. Pero también tenemos que reconocer a las mujeres que hay a sitios que podemos llegar y a sitios que no podemos llegar igual que ellos, igual que al contrario. El hombre, hay sitios que él puede llegar y la mujer no, pero que la mujer puede llegar a algunos sitios que los hombres no. Esa es la igualdad para mí. Ellos animan a las mujeres y que lo que sueñe es que luce, porque se cumple, se cumple, que aunque te parezca que no, que esto no hace, sí, puede. Si te lo propone y lo consigue, que sí. Y que animarla, animarla y en cualquier sector, que se animen, que nos digan, ay, esto para mujeres, cualquier sector. Una mujer se puede, cualquier, igual como te he dicho con el hombre, pero que una mujer se lo propone y la verdad que lo consigue, porque yo me vi un mundo cuando me lo dijo mi hermano, pero paso a paso lo conseguí. Y la verdad que yo agradecía, porque es un reconocimiento que es verdad, que se agradece y cualquier reconocimiento se agradece. Mi hermano es una mujer usadora, una mujer sencilla, una mujer que sabe estar en su sitio, que, hombre, ha tenido problemas en la vida y ella ha sabido afrontarlo y seguir para adelante y hasta el día de hoy, pues cada día se alegra más. Y nosotros, por alrededor que estamos todos, pues nos alegramos también. Pues nada, que felicitarle por este acto que te van a hacer tan bonito y que disfrutes del momento y poco más, ¿qué te voy a decir? Que yo, a quien quiero reconocer, es a mi familia, por confiar, porque también no es fácil conciliar la vida familiar y un trabajo así. No es nada fácil, con dos niños, chicos, tienes que tener ayuda, en que no queramos, pero necesitamos. Primero, contar con mi hermano, como yo he dicho, que fue un valiente. Segundo, contar con mis padres y mi hermana para el cuidado de mis niños, porque esto también tiene muchas horas de trabajo y es difícil. Y lo acepté, sobre todo, por esto, porque yo también quiero agradecer a mi gente, que yo estoy aquí por ello, porque me dieron el empujón, Toñi venga, Toñi venga, y gracias a ello me estoy labrando mi futuro, el mío y el de mis hijos. Y la verdad que yo súper agradecía, no me lo esperaba nunca. Pues sí, Toñi, una mujer valiente y trabajadora. Enhorabuena. Felicidades. Le pedimos al alcalde y a la delegada que se acerquen para que entreguen una placa y un ramo de flores a nuestra primera protagonista de la tarde. Gracias. 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 Bueno, pues nuestra siguiente protagonista es Marisabel Lobatón. Pérez. Todos la conocemos cariñosamente por Pirú. Un besito, un abrazo. Así que vamos a conocerte un poquito mejor, ¿vale? Adelante vídeo. Serás aquella que tú quieras ser, serás la tres veces rebelde, serás un puño que arderá. De pequeña quería ser educadora y he acabado de ser porturera. Me llamo María Isabel Lobatón. Si pregunta, incluso gente, amigas mías que vienen de fuera, le digo, si no encontráis la dirección o lo que sea, no preguntéis por María Isabel, preguntad por Pirú, que os van a llevar a la puerta de mi casa, seguro. Porque primero por el trabajo de mi padre, por el sitio donde he vivido, que he vivido muchísimos años dentro del propio ayuntamiento, y luego porque hablo con todo el mundo. Entonces, Pirú es conocida en el pueblo. Bueno, a mí me ha gustado siempre mucho trabajar con niños, con factor humano. Los niños y las personas mayores me gustan mucho, entonces mi ilusión había sido siempre hacer educadora. De hecho, tengo mi titulación de educadora, estuve trabajando en un colegio de educación especial en Cádiz, y por circunstancias personales, pues me tuve que dejar ese trabajo y venirme a los palacios. Una vez que estuve aquí, pues yo no encontré trabajo ese, y las circunstancias, porque por el divorcio y tenía que trabajar, pues me llevaron a trabajar en lo que saliera. Me salió limpieza en el ayuntamiento, estuve trabajando, limpiando los colegios unos meses, y una vez que eso me propusieron, si tenía algún inconveniente, en venir al cementerio. Y ya, pues la verdad, forma parte de mi vida cotidiana el estar aquí, el atender a la gente. Viene mucha gente que necesita una palabra de consuelo, aparte del trabajo físico, que en sí es mi obligación, ¿no? Pero yo sigo trabajando con lo que yo soñaba, con el factor humano. Entre el trato diario con personas, hay mucha gente mayor que no puede coger una escalera y subirse a poner una flor a la persona que quiere. Esa parte a mí me llena muchísimo, porque evidentemente físicamente hay trabajos que yo no puedo realizar. Yo no puedo con una lápida de mármol sola, pero para eso somos un equipo, somos tres personas. Yo te ayudo aquí, tú me ayudas allí, esto para ti es más difícil realizarlo y para mí no lo hago yo. Y mientras el equipo funcione, funciona todo, da igual que seas hombre que mujer. Yo me siento que soy útil, no solo en la parte de mantenimiento, de limpieza, de entierro, sino que ahí hay un factor humano, que es con el que a mí me ha gustado toda la vida trabajar, que aquí lo puedo desarrollar y llevarlo a cabo. Yo creo que soy la única, la primera desde luego, porque anteriormente yo he venido siempre al cementerio de pequeña, me venía aquí, que a lo mejor por eso me es más familiar, porque el seporturero antiguo, cuando yo era pequeña, vivía dentro del edificio del ayuntamiento y nosotros también. Entonces para mí esto, me venía por las tardes, algunas tardes aquí y estaba paseando con él. Entonces para mí esto nunca me ha llamado la atención como algo extraño. Y yo no he conocido ninguna otra mujer que haya trabajado antes que yo. De que venían a limpiar, a pintar en la época de los difuntos y eso sí, pero trabajadora permanente de aquí no, no conozco a otra. Sé que en otros pueblos, por ejemplo en Las Cabezas, sé que hay ahora una mujer, en Lebrija creo que hay otra, pero no más, yo no conozco más. Con muchas ganas y muy preparada, gracias a Dios las mujeres han avanzado muchísimo, hemos cambiado muchísimo. Hoy si te pones a mirar hay mucho más nivel de profesionales mujeres en ciertos campos que hombres y con una preparación importante. Antes la mujer la solución que tenía era irse a limpiar una casa o al campo y hoy no. Hoy las mujeres, yo diría que el 90% de la juventud de hoy está muy preparada, muchísimo más preparada que mi generación, por ejemplo. Pues antes de mi generación de diez niñas estudiábamos tres, pero hoy no, hoy el 90% de ellas tienen su profesión. Hay diversidad de profesiones que antes no ejercía una mujer y que hoy sí la ejerce. Entonces yo creo que la mujer está muy capacitada hoy, mucho más preparada que hace 20 años, por ejemplo. Lo único que me gustaría es animar a las mujeres, a cualquier mujer, que valen para todo, que solo es proponérselo y que se puede, claro que se puede con todo. Yo llevo separada, divorciada un montón de años y me ha ayudado a que mi hijo pueda tener la profesión que tiene hoy. Me ha ayudado a tirar de mi familia, que somos ahora mismo mi hijo y yo, y gracias a esto pues yo he podido seguir adelante sin la ayuda de nadie. Entonces mi hijo ha colaborado porque él ha trabajado desde muy pequeño en eventos, haciendo de DJ, que el chaval ha colaborado muchísimo. Pero lo que la estudia es una profesión muy cara y entonces, aparte de la ayuda que le ha proporcionado su padre, yo he tenido que pagar la otra parte y eso si no hubiera tenido este trabajo pues no lo hubiera podido hacer. La he visto luchando desde el primer día, en momentos buenos, en momentos malos y creo que ha sido el pilar fundamental para que en mi casa no faltara comida, para que yo en mis estudios pudiera progresar, para ya estar donde estoy hoy y tener un trabajo y un futuro como el que tengo y ella seguro se siente súper orgullosa, igual que yo me siento súper orgulloso de ella. Hay veces que tú dices no puedo, no llego, pero cuando se presenta el problema ahí estoy para afrontarlo y he pasado etapas de mi vida muy duras y sin embargo aquí estoy. Me ha movido mucho mi hijo, el empuje de tener un hijo al que sacar adelante y que se sienta orgulloso de su madre, me ha sacado mucha fuerza de donde no las había. Sí, puedo con casi todo, no más tanto. Y me dan mucho miedo muchas cosas, pero la realidad está ahí y hay que tirar para adelante y yo creo que lo he demostrado. A mí misma primero y luego a mi familia sobre todo, que le debo muchísimo. Me ha contactado la televisión del pueblo hoy para que le mande un mensaje de felicitación a mi madre porque se le ha reconocido el trabajo que ha estado haciendo durante tantos años en el cementerio de los palacios. Y la verdad es que no se merece otra cosa porque ha luchado como la que más, ha admirado porque toda la persona que pasara por allí con un familiar se fuera con un poco de ánimo, incluso en los momentos duros. Y eso es algo muy bonito, hay que querer hacer bien el trabajo en un sitio tan especial como ese y se merece que le hayan dado este reconocimiento, se lo merece como la que más. Es una sorpresa porque vamos, yo como lo llevo tan natural, para mí no es nada especial el que yo esté aquí trabajando. Yo lo tomo con naturalidad y entonces me ha sorprendido la verdad, me alegra pero me ha sorprendido. Esto es un reconocimiento por parte, supongo que será de Carmen María Molina que es mi superior directa y yo se lo agradezco hombre porque no solo me da visibilidad a mí, le está dando visibilidad a un montón de mujeres y animando a muchas mujeres a que hagan trabajos que de toda la vida de Dios ha pensado que son de hombres y que estamos capacitas para realizarlas igual que un hombre. Hay hombres que tienen fases que no pueden realizar igual que nosotras, pero eso es cuestión de seres humanos, no de si eres hombre o mujer. Yo le agradezco que me hayan dado la oportunidad de demostrar que estoy capacitada para llevar mi trabajo en condiciones. Mamá, felicidades, te quiero un montón y te mereces lo bueno que te ha pasado en la vida, toda la gente que te quiere y la familia que tienes detrás. A mí esto me da serenidad, me da mucha paz, me da mucha serenidad y mucha paz. Es un sitio tranquilo, es sereno, no viene nadie dando gritos, tiene naturaleza, es como si estuvieras en un campo santo. Entonces a mí me da serenidad, mucha serenidad. Trabajar aquí, sí, no me arrepiento para nada, en ningún momento, yo sí volvería a trabajar aquí. A mí, señor, te viente muy fuerte y sorprendente. Qué emoción, ¿verdad, Piru? De ver a tu hijo. Qué emoción, ¿verdad? Que era toda una sorpresa, ¿eh? Pues te tienes que sentir muy orgullosa de tener al hijo que tienes y eso es gracias a ti, a tu esfuerzo. Pues vamos a pedir al alcalde y a la delegada, también a Piru, que te acerques para que puedas recoger esa placa de reconocimiento y ese ramo de flores. Bueno, Piru, te toca hablar, otra vez. Pero ahora para el público que se ha acercado aquí. Yo tengo poco que decir, yo solo quiero agradecer primero y siempre a mi familia porque es la que me ha apoyado, es la que me ha hecho salir adelante de muchísimos problemas, tanto con mi hijo como conmigo misma. Y luego, por supuesto, a mis amigos, los que han estado ahí de toda la vida, y a la Corporación Municipal por darme la oportunidad de poder sacar a mi hijo y mi familia adelante con dignidad. Estoy orgullosa de la gente con la que trabajo, de mis compañeros, de mis superiores. Carmen Maris me ha apoyado muchísimo siempre, Juan Manuel también. Todos mis compañeros y todos mis superiores, gracias, gracias y gracias. Pasamos a continuación a conocer a nuestra tercera protagonista de la tarde. Ella es Lidia Santos López. Adelante, vídeo. Serás aquella que tú quieras ser, serás la tres veces rebelde, serás un puño que arderá. Yo cuando era chica no me imaginaba ni que fuera a trabajar en esta profesión, pero yo quería ser maestra. Me dedicaría en bíblica y fíjate, hoy en día pues estoy maquinista y sofro. Este trabajo lo llevo mamado desde pequeña. Mi padre se dedicaba al transporte, pero tema trailer, no construcción ni este tipo de servicio que realizamos hoy en día. Yo sinceramente empecé aquí por casualidad, porque por lo menos en mi pueblo estamos acostumbrados de que nuestros padres quieren dejarnos y dejarnos y dejarnos. Y yo por circunstancia pues me compré mi primer vehículo yo, con mi suerdo. Entonces mi padre pues me preguntó, Lidia, ¿vendemos tu coche o prefieres que te compre un camión? Y él fue el que, gracias a él estoy aquí hoy en día, él y mi padre, y mi madre, ¿qué diga? Ella quería conducir, ella cuando sacó el carnet la verdad es que quería conducir. Y quería coger un, le gustaba un camión grande, evidentemente no es lo mismo ir a uno pequeño y a uno grande. Y chiquillo, uno grande no, buscamos uno pequeñito y te ponemos que vayas cogiendo experiencia y tal, y ya después pues se hará lo que haya que hacer. Y se buscó un camión pequeño y es con el que empezó ya, con el que empezó a trabajar. Él me compró mi primer camión y yo ya a raíz de ahí me tiré al charco, por decirlo así, porque realmente a mí no me garantizaba que yo fuera a tener trabajo. Entonces yo me arriesgué y yo le dije que quería un camión, eso fue con 23 años, que cualquier otra persona te dice, no, pues yo quiero un coche. Yo no, yo ahí tuve cabeza y decidí tener un camión y con mucho esfuerzo poco a poco he podido ir agrandando mi empresa. Y compramos el primer camión, después compramos una máquina y por suerte, porque es por suerte, yo tengo amigos maquinistas y en esto te tienen que enseñar, cualquiera no tiene el privilegio de que te enseñen, porque esto es heredado, digamos, por decirlo así. Y inicié con el camión, compramos otra máquina y realmente a mí me gustaba más el servicio de las máquinas, porque cualquiera no puede llevarla, entonces me resultaba curioso, hasta que tengo el privilegio de poder llevar una y que se me dé bien. Esta empresa la he formado yo, yo no la he heredado. Mi padre me dio la oportunidad de iniciarla comprándome el primer camión. Él puso lo que es el dinero, pero la empresa en todo momento es mía. Él trabaja para mí, no es que la empresa sea suya, es que trabaja para mí, es un trabajador mío, aparte de otros dos más que tengo. Yo contrato los trabajos, yo hablo con trabajadores, yo, todo problema que hay aquí, la responsable soy yo, vamos, problema o beneficio o lo que es suyo. Yo la conozco a ella desde que nació y sé la forma de ser de ella y nada más quiere trabajar y trabajar y trabajar, porque antes de esto, antes de tener carnet, pues ella trabajó en la hostelería, haciendo ferias y cosas densas, que es un sitio donde se echan muchas horas. Ella no tiene problemas por echar horas de trabajo, no tiene. Ha cogido un gremio que por desgracia tiene que ser muchas horas. Tiene que ser muchas horas y más siendo dueña como es. Se puede ver, llego a una avería y empiezo a lo que es picar el terreno, es decir, partirlo con el martillo y empiezo a realizar la excavación. Ahora viene mi camión y con el camión cargo el camión, el cual va a vaciar y después cogemos los tubos y los pongo en posición de que los fontaneros o bien la empresa de saneamiento pueda colocar. En el trabajo en el cual yo estoy día a día hay que tener mucho tacto porque descubrimos cableado, se encuentran tuberías de gas. Aparte, si por ejemplo estamos realizando una excavación para saneamiento, pues te puedes encontrar con el tubo del agua o al revés, si estás en saneamiento te puedes encontrar tú del agua. Entonces no es como a lo mejor yo voy a tu campo y te hago una piscina y puedo pegar una cava sin problema que sé que no me voy a encontrar nada. Aquí hay que tener mucho tacto porque en cualquier segundo se puede liar mucho. Yo sinceramente me considero en este trabajo valorado igual que un hombre, que ni se me trata de distintas formas ni mucho menos, porque venimos a realizar un servicio y aquí es como en cualquier otro lado. Obviamente puede tener alguna discusión o algo, pero nunca ha pasado nada grave ni se me ha menospreciado ni mucho menos. Se ha metido en un gremio que está absorbido todavía por los hombres y poco a poco le está costando su trabajo, le está costando su trabajo, pero poco a poco, como está cumpliendo con su trabajo y con lo que ella se ha comprometido en el trabajo, lo está rindiendo y lo está haciendo. Entonces como lo está haciendo y lo está rindiendo, por eso le están dando su sitio. Que no es que se lo den, es que ella se lo ha ganado por su compromiso de trabajo con la empresa que está trabajando. Yo conozco muchas mujeres que tienen carnet de trailer, al igual que lo tengo yo, o conductoras de autobús y maquinistas también conozco, pero no personalmente, sino vía Instagram y redes sociales, que hay muchísimas, lo que pasa es que no se ve tanto como a lo que es el tema de los hombres en este sector. Sinceramente me ha sorprendido, no me lo esperaba, pero yo ni lo veo bien ni lo veo mal, simplemente yo estoy acostumbrada a hacer mi trabajo, no veo ni que haya que valorarlo ni que no, porque al igual que yo lo hacen muchísimos hombres y muchísimas mujeres. Entonces, sinceramente me agrada, porque es de vital importancia de que se vea esto, porque hay mucha gente que desconoce de ello, es más, a mí cuando me ven montar en una máquina o en mi camión se quedan mucho sorprendidos, otra gente a lo mejor me halaga diciendo, ole, vamos, hay mujeres como tú más, no sé qué, pero realmente esto podría hacerlo cualquier mujer que se lo proponga. Entonces, lo veo bien, porque se está visualizando al mundo, pero tampoco es una cosa que para mí fuera necesaria, porque a mí no me hace falta de que me reconozcan que yo hago este servicio, pero lo veo bien en parte. Pues nada, Lidia, te felicito en tu buen hacer que tienes y sigue así, siendo formada y llegarás muy, muy lejos. Un beso. Yo siento que no pertenezco a la generación que pertenezco, obviamente es algo, ¿no?, de fiesta, igual que puede salir cualquier persona de mi edad, pero yo pienso de que hoy en día, tal como está la economía y lo que cuesta ganar dinero, porque antiguamente tú con la peseta, pues trabajabas cuatro ratos, por decirlo así, y generabas mucho más dinero porque el dinero tenía valor, a día de hoy no, entonces, yo pienso de que no me voy a partir el lomo con 50 años, me lo toqué partir ahora, que puedo y que tengo energía, ¿no?, y entonces, a lo mejor me equivoco, ¿no?, y mañana me muero, y todo lo que eso no vale para nada, pero yo pienso de que hay que luchar por tener una vida digna, y entonces yo intento esto. Además, yo no he montado a la empresa con el objetivo de que me dure un año o dos, yo, mi objetivo es jubilarme en esto, y entonces, obviamente, pueden venirme muchos bajos, o puedo ir creciendo. Hasta a día de hoy, gracias a Dios, y toco madera, que esto me dure mucho tiempo, estoy creciendo, porque yo esto lo inicié con 22 años, tengo 25, y a día de hoy la maquinaria que tengo y la inversión, la cual he podido realizar, es, para mí, bastante grande, porque una empresa que te lleve de 2022, a medida de 2022 hasta 2024, con lo que yo tengo, yo creo que es complicado, o por lo menos para mí lo hacía. Cualquier persona, sea hombre o mujer, puede llegar a conseguir lo que se proponga, simplemente hay que tener esfuerzo, sacrificio, y pelear por lo que realmente te gusta, pero realmente, si tú tienes esfuerzo en algo, al final llegas a lograr lo que te proponga. Pues también felicitamos a Lidia, que se acerque también para recoger su placa de agradecimiento, y también de ese ramo de flores. Gracias. Y le pedimos a Lidia que... Venga, yo te lo traigo. ¿Vale? Pues nada, buenas tardes a todos. ¿Qué decir? Pues yo agradezco en parte al Ayuntamiento, a nuestra delegada de Igualdad, del reconocimiento que ha llevado a cabo, pero sobre todo y en gran parte a mis padres. Es que para mí esto es muy emotivo, porque yo vengo de una familia que ha sido trabajadora en temas de agricultura, entonces que ellos hayan apostado por mí de esta forma, pues me llega la alma, la verdad. Ay. Que yo lo que quiero decir en resumen es que cualquier mujer que se proponga, cualquier trabajo, que se vea a lo mejor un complejo de realizar o que simplemente no haya muchas mujeres que lo realicen, que no duden, que lucen, que de verdad el que quiere puede y hace más el que tenga una necesidad que el que lo tiene a su disposición. Y simplemente es... Bueno, el acto es, como decimos, sencillito, pero muy emotivo. Pero es muy bonito, la verdad que sí. Bueno, pues ahora le pedimos al señor alcalde que se acerque para que diga unas palabritas. Gracias, Carmen. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros la enhorabuena a las tres, a Toñi, a Piru, a Lidia, por el discurso tan bonito y tan certero que habéis dado con vuestras palabras. Enhorabuena porque habéis coincidido a las tres en el afán de superación, en la determinación que hay que tener cuando alguien se propone superar algo y querer conseguirlo en la vida. Y para vosotras quizás es normal porque sois personas fuertes y con las ideas claras. Pero claro, nosotros como ayuntamiento, y ahí le doy la enhorabuena a Char y a la delegación de Igualdad, para nosotros es una obligación y además un placer visibilizar vuestras trayectorias. La iniciativa que habéis tenido, porque seguro que muchas personas, muchas mujeres cuando nos vean a través de radio y televisión en los palacios, pues os sentirán como referente y le marcaréis y le abriréis el camino. Porque los que son más mayores saben perfectamente que hace unos años pues no era fácil encontrar una mujer encima de una máquina, de un camión o una sepulturera. De hecho, eres de las pocas que hay en Andalucía, Piru, muy poquitas hay en Andalucía. Y eso es gracias a que la sociedad va avanzando y también a que hay leyes que van dibujando un marco legal diferente. En España, desde el año 2004 que nace la Ley de Igualdad, pues se establece la obligatoriedad de muchas cosas. Porque antes teníamos la Constitución que decía que todos somos iguales, pero luego la realidad decía que no. Y todavía sigue habiendo muchos sectores profesionales en los que a igual trabajo no se cobra igual salario. Y hay sectores en los que no es fácil triunfar para una mujer. De hecho, no hay más que ver los consejos de administración de las grandes empresas, algunos organismos internacionales que solo se ven hombres con traje y corbata. Y eso es algo malo para la sociedad porque nos estamos privando de la inteligencia, del talento, de la aportación, del coraje de un 50% de la sociedad. Y por eso nosotros cada año desde el Ayuntamiento pues queremos visibilizar, dar a conocer a nuestro pueblo pues mujeres que habéis dado el paso pues para triunfar en sectores que tradicionalmente están masculinizados. Hoy en la programación de la Delegación de Igualdad bueno, pues vemos un abanico bastante rico, bastante diverso en iniciativas en las que las mujeres brillan con luz propia. sea en el teatro, sea en la agricultura, sea en la tecnología, sea en el deporte. Hay una programación que tenéis en ese folleto y que yo voy porque os he escuchado a las tres en vuestro vídeo destacar mucho lo de la palabra oportunidad. Y voy a compartir con vosotras una reflexión de la historia de uno de los directores de orquesta más importantes que ha tenido España, López Cobo y cómo este hombre se hizo director de orquesta gracias a una oportunidad. Y luego terminaré a explicar por qué. Este hombre era el segundo de una de las orquestas más importantes del mundo y van a Italia a uno de los grandes teatros, una representación espectacular, valía un dinero la entrada y el director titular se pone enfermo. Y el director del teatro pues se tira de los pelos porque era el día antes de reproducirse o de hacerse la representación y no tenían recambio y el segundo era el segundo. Y estuvieron dudando sobre si suspendían la representación porque el público pues podía lógicamente reclamar porque habían pagado una entrada por un director o buscar otro por ahí que era casi imposible o darle la oportunidad al segundo. y le dieron la oportunidad al segundo. Y gracias a aquella oportunidad pues triunfó, hubo que repetir la representación un montón de veces y se convirtió este hombre en uno de los directores internacionales de orquestas más importantes del mundo. Entonces, pues a tu hermano hay que darle las gracias por darte la oportunidad, a tu padre, a tu familia, al ayuntamiento en su momento. Hay que dar más oportunidades y vosotras, porque el talento no hay, porque ser el mejor músico o la mejor música del mundo, el talento está en cualquier profesión y el talento se desarrolla porque se tenga, porque te den una oportunidad y porque luego uno trabaje todos los días para perfeccionarlo. Así que, esa palabra tan bonita que es oportunidad, yo invito a quienes nos estén viendo en la tela a que den más oportunidades en la vida, porque seguro que hay alguien como vosotras que sabe aprovecharla y que es capaz luego de convertirse en un referente para abrirle el camino a otras mujeres que a lo mejor hoy piensan que no es posible, pero que viéndose representar en vosotros en vuestro tesón a la hora de afrontar la vida, pues seguramente vean el camino mucho más fácil. Así que, enhorabuena y adelante. Esto está a punto de finalizar, pero antes, como siempre, vamos a tener una foto de familia para el recuerdo, así que pedimos alcalde, delegada y a las tres homenajeadas que se pongan ahí en el escenario para esa foto de recuerdo. ¡Suscríbete al canal!